a dallas mucha gente lo odia pero tiene bastantes seguidores lo quieren y siempre lo quieren ayudar a mí me gustaría a mí me gustaría ser en estadios pero bueno o sea que no tengo ese dólar que piden lo tengo lo que pasa en el modelo en 3d lo tengo pero lo tengo retenido tengo que juntar 10 dólares tengo unos 5 dólares ahí y el tema del modelo en 3d necesito para el tema de la publicidad cosa que no es mi fuerte yo no soy bueno en el solo y ahora estoy aprendiendo con todo esto me di cuenta que apoyan mucho si yo tuviera mis modelos ahí mi modelo se venden a lo estoy poniendo barato un dólar sí